Bienvenidos al programa más esperado de América Latina, hoy damos comienzo a la emisión de La Esperanza, 52 talentos merecen una segunda oportunidad. Y no es porque tú no has persistido ni intentarlo una vez más, llegarás a donde quieras estar, la vida te pone precios y baterías y esta vez tendrás una segunda oportunidad. Segunda oportunidad, yo sé que te he caído y así como caigo me sé levantar y sé que hay que sufrir para desear y para luchar. Yo nunca me he rendido y como me he intentado de ser bajar, cuando te he aprovechado, la vida te ha dado una oportunidad. Para todos hay eso sin medida y a veces 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 Llegarás cuando tú quieras llegar La vida mejor es nuevas y barreras Y esta vez te da una segunda oportunidad Segunda oportunidad Para gozar el sol sin medida Que estaré, que estaré, que estaré, que estaré Comandor, con amor, con amor En donde tú quieras estar Tu sueño será cumplido porque tú has decidido Intentar una vez más Llegarás A donde tú quieras llegar Segunda será un de los que quieras Esta vez será una segunda oportunidad Segunda oportunidad Segunda oportunidad Y así comienza el primer concierto de Segunda Oportunidad Queda con ustedes el conductor más carismático y popular Rafael Araneda Gracias y muy buenas noches Sean todos bienvenidos a esta, su segunda oportunidad ¿Qué tal? Buenas noches Mucho éxito para todos ustedes El talento de estos 52 jóvenes Requiere todo el apoyo del público Todos merecemos Tú mereces, tú también mereces Tú mereces, usted también Todos merecen una segunda oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!